Sí, bueno, 14 años, cumplimos ahora el 24 de septiembre, adaptados a la pandemia, con barbijo, alcohol en gel, y sí, el domingo, o sea, ayer, en Argentinísimo Satelital, a partir de la hora 14 me sumé a este ciclo que hace 20 años, un gusto sumarme a una producción como es la de César Escollos, en Argentinísimo, yo lo conocí en Carlos Paz a él, y de ahí nació que él llevó unas imágenes, me invitaron, y la verdad es una linda oportunidad de poder mostrar la locura, ayer estaba la TF, y viste que se mostra, y es un humor blanco, o sea, la idea es llevar un humor familiar, y alguna gente dice, es raro, porque mi humor en por sí es raro, hace reír y a la vez hace emocionar, es un humor raro el que yo hago, pero me gusta el humor blanco, entonces vamos a estar durante 4 domingos de septiembre, con probabilidad de cerrar el año, también estar otros meses más en la pantalla argentinísima, y con una particularidad, mostramos Villa del Rosario, como ser, en la primera parte, mostramos el río Zaná, en nuestra costanera, mostramos el escenario del festival, hoy grabé ya todo lo que va para el mes, mostramos el museo histórico por fuera, desde el humor, una mirta que va haciendo recorrer el museo, con visita turística, y no sabe qué es cada cosa, y va inventando, pero siempre es del respeto, y la Flu Flu que grabó en Plaza General Paz, en frente de la iglesia, mostrar, yo amo mi Villa del Rosario, yo espero poder morir acá, entonces Villa ya la conoce en el país, porque no es que la voy a hacer conocer yo, pero ya que está esta posibilidad de mostrar mi trabajo, mostrar mi ciudad que tanto amo, así que bueno, agradecerle a la Municipalidad y a la Cooperativa, que me acompañan en este proyecto, entonces estamos en Argentinísima todos los domingos, 2 de la tarde, pueden disfrutar del humor de mis personajes, y a la vez celebrando 14 años con el teatro, con el estreno de esa persona, con la venta de las entradas virtuales. Bueno, justamente, están a la expectativa, lo que va a ser es estreno, pero se está haciendo como la antesala, se está recorriendo un poco el historial, si bien no son todos los trabajos, pero se han seleccionado, como todos los años, algunos trabajos para compartir, en el caso de Canal 6, los jueves a partir de las 22 horas. Sí, es algo tan lindo que este año hemos visto muchos frutos, la gente nos agradece en época de pandemia, el poder ir a ver a la tele en su casa, las producciones, a través de Canal 6, que estoy tan agradecido con vos, la gerencia, todos los jueves veo una producción distinta. Este año recopilé algunas de algunos años atrás, y las últimas cuatro nuestras, y esa persona, que es un teleteatro que hemos grabado, que se va a ver en la pantalla del 6, allá por el mes de noviembre, y nosotros lo estrenamos el 24. Es un ciclo donde la gente revive, y vemos historias de toda clase, al trasero de un drama, una tragedia, una comedia, distintas escenografías en distintos tiempos, y la gente la ve, es ver teatro en tu casa. Y en el caso del 24 de septiembre, celebramos 14 años, y estrenamos a esa persona un teleteatro, que grabamos entre febrero, y lo retomamos en época de pandemia, y gracias a Dios pudimos terminarlo, porque ya llegó el coronavirus a la ciudad, pudimos grabar, y se va a estrenar el 24 de septiembre, con un acceso virtual, como la gente no entiende. Nosotros vemos, yo trabajé por toda la movilidad, arranque gratis, con entrada a la gorra, que viene de Carlos Paz con eso, y ahora con un acceso virtual, nosotros tenemos una sala de YouTube, un canal que es el de Cadena Sueños, que el día 24, 22 horas, la gente va a poder ingresar. ¿Cómo es comprar una entrada virtual? Si vos lo ves en una plataforma, compras 1%, si lo querés ver en varias, porque si vos lo ves, ponen el celular, la PC, nos compras las 3x200, entonces nosotros te pasamos un código, para poder ingresar ese día, a ver el video, y si no, el que lo vea en el celular ese día, va a recibir el link directo, para que pueda ver la historia en vivo. Vos nos avisás, compras la entrada, como para ir al teatro, pero lo ves en tu casa. Entonces nosotros lo cobramos, hay gente de otros lados, que nos manda por Mercado Pago, y que nos apoyen. Nosotros no hemos parado, Leo, hemos reparado los dos baños, que los teníamos ahí, los íbamos retocando, hasta que los pudimos reparar completos, con la venta de pizza, con los show, la gorra que yo he hecho, hemos pintado la tribuna, hemos arreglado todas las sillas, tenemos 20 sillas, que estaban guardadas rotas, las pudimos arreglar a todas, y lo último que hicimos, es arreglar la puerta de la cocina, el teatro tiene una cocina, se le está haciendo un portón, por una seguridad también, y también se le pudo hacer el arreglo, estamos ahora, vamos con esto del teatro, del 24, para terminar la puerta de la cocina, el teatrino, todas cositas que, más allá de que no estemos trabajando, seguimos refaccionándolo, para que cuando se pueda volver, y bueno, el 24 un festejo distinto, Leo, vamos a arrancar, y vamos a hacer los premios vida, estamos esperando, no sabemos, pero si no, va a haber una transmisión, con todas las seguridades, irán pasando a cuatro, se van bien otros cuatro, y a las 10 estrenaremos, y bueno, será el celebrar, unos 14 años de distinto, porque bueno, hay que cuidar la salud, y respetar también a toda una ciudad. Bueno, esa persona que, hemos tenido la posibilidad, de ver a través de las redes sociales, algunos adelantos, que promete tener de todo. Es una historia que tiene todo, primero y principal a la gente, que vean la historia, nosotros, yo siempre digo que soy muy hormiga, yo le escribí, la grabé, la edité, con consejo de ustedes, la procesé, técnicamente ha quedado, dentro de todo bien, es casera, hecha con amor, porque los costos no nos permiten, por ahí, pagar cámaras y demás, lo hemos hecho nosotros, está linda, es una historia que tiene, un conglomerado, esa persona es un, un, Lisandro, que me toca protagonizar la historia, viene desde un pueblo, buscar la identidad aquí a la ciudad, un molino orinero, se encuentra con el amor, con los desencuentros, hay de todo, escenas románticas, muy jugadas, que nos hemos animado con los actores, que no, no traspasa más allá de la ficción, besos de verdad, golpes de verdad, algunas, quisimos recrear un poco de acción, en la historia también, yo con una costilla fisurada, grabamos, en algún molino de la ciudad, y bueno, tiene, tiene suspenso, y tiene realidad la historia, así que, una hora diez dura, la gente se, le va a gustar, y bueno, la gente dirá, si está bueno, si no le gustó la historia, si le impactó, hay algunos adelantos dando vuelta, y bueno, que la gente que nos quiera colaborar, y acompañar, 3573, 410533, y antes de cerrar, Leo, no quiero dejar de agradecer, a toda la gente, de mi Villa del Rosario, que hace 14 años, me apoya con el teatro, que me saben, que actúo, desde ir a una misión solidaria, me voy, me maquillo, voy, hasta estar acá en el teatrino, es una devuelta, por todo lo que nos han brindado.